Hoy les voy a dar un consejo bien sencillo para que no se les corra el delineador con el paso de las horas o con el transcurso del día. Una vez que ustedes ya pusieron su delineador, arriba van a aplicar sombra del mismo tono del delineador o incluso pueden hacerlo con polvo traslúcido. Ya verán que su delineador les durará todo el día.